¡Qué gusto saber que continúan con nosotros! Y ahora estamos en un segmento importante, un momento clave para hablar de literatura. En estas últimas semanas hemos visto y celebrado con mucho entusiasmo estos galardones que a escritores nicaragüenses, Clarivera Alegría y Sergio Ramírez de Mercado se les ha reconocido internacionalmente. Y hoy tenemos en estudio a Pierre Pierson, escritor nicaragüense, quien nos va a conversar un poco sobre un evento que en el marco de PEI Internacional estarán desarrollando el día de mañana en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra. Bienvenido, Pierre. Muchísimas gracias. Encantado de estar con nosotros. Igualmente. Cuéntenos, esta presentación va a ser un libro foro alrededor de esta publicación de usted denominada Bajo el Cielo Tropical, que es una nueva edición. Antes de comenzar expresamente con la actividad o con el contenido del libro, me gustaría que conversara un poco cómo se logra o cómo podríamos avanzar a cerrar la brecha que existe en Nicaragua entre escritores que son muy buena calidad, reconocidos internacionalmente y el nivel de lectura en Nicaragua. Bueno, yo creo que eso comienza desde la niñez. Creo que el trabajo que hacen los padres y los colegios es importante. Y yo también trabajo con libros infantiles. Me he dado la tarea de publicar, ya tengo 10 libros infantiles. Y creo que conquistar desde pequeños a los niños y hacer que la lectura sea parte natural de la vida. O sea, es lo que facilita eso. Pero es un proceso desde la niñez. Entonces, por eso tenemos el problema que hay muchos adultos que no leen, ¿verdad? Porque la lectura no es algo obligatorio, es algo para disfrute. Y si uno no lo ve como tal, y es lo que pasa con los estudiantes. Por ejemplo, muchos estudiantes llegan al colegio y cuando les dan un libro obligatorio se sienten incómodos, ¿no? Y no pueden, se sienten, o sea, como que es una imposición. Y si desde pequeños les enseñaran que abrir un libro, o sea, es un mundo al que vas a entrar, que hay conocimiento, que hay diversión, que es como un juguete. Yo siempre les digo a los niños, o sea, el libro es igual, está jugando con la imaginación, está jugando con lo que el escritor te está entregando para que vos puedas disfrutar de este mundo mágico o de esta historia, ¿ves? Entonces yo creo que es parte clave, ¿verdad? Para que el niño no sienta que el libro es algo negativo, ¿no? Y yo creo que hemos vendido mucho eso porque los exponemos ya hasta que llegan al colegio. Los padres no se toman la tarea. Aunque ahorita sí yo siento que hay un interés de parte de muchos padres para que sus hijos tal vez tengan lo que ellos no tuvieron, ¿verdad? Y comienzan a apoyarlo. También el padre no lee, pero el niño lee. Lo ideal es que el niño vea desde pequeño en la casa libros, que sea como algo natural, que su papá lea libros, que su mamá lea libros. Y de ahí viene también la costumbre. Porque los niños normalizan todo lo que tienen alrededor. Y si desde pequeño vos los exponés a cierto tipo de comida, a cierto tipo de juguete, a cierto tipo de realidades, ellos van a sentir que eso es parte de la vida y que eso es algo normal. Y cuando le ponen un libro se van a horrorizar, ¿no? Porque es algo que ellos no entienden, no conocen. Y entiendo precisamente que esto es parte del esfuerzo que se trata de hacer con el tema de la promoción y el gusto de la lectura. Y obviamente también posicionar a escritores nicaragüenses, a este tipo de obras. Que PEN Internacional, que es periodista, escritor y novelista a nivel internacional, de los cuales hay un capítulo de Nicaragua y usted es miembro, está haciendo estos esfuerzos. Exactamente. Es que PEN tiene, bueno, 20.000 miembros en 100 países, está alrededor del mundo. Mario Barcayosa es miembro de PEN. Isabel Allende, bueno, han sido grandes escritores. Han sido miembros de PEN también porque es la forma de, primero, promover, ¿verdad? Lo que es el amor a la lectura, a la buena lectura. Y también a la libertad de expresión, porque creo que no podemos escribir si no tenemos libertad, ¿verdad?, sin autocensura. Nosotros tenemos que escribir siempre desde nuestra propia intuición, nuestros propios, ¿cómo se llama?, recursos, ¿verdad? No podemos estar escribiendo condicionados por ninguna circunstancia. Entonces también PEN defiende la libertad de expresión, que nadie te diga qué escribir, qué pensar, qué decir, ¿verdad? Y con ese objetivo tenemos los libros foros todos los martes, al final del último martes del mes. Y también tenemos los foros de debate sobre temas relevantes. Tuvimos ahora sobre la violencia contra la mujer, hemos tenido sobre periodismo, sobre redes digitales, cosas que son importantes de poner de relieve para que, ¿verdad?, podamos nutrirnos. Yo creo que es importante buscar ese tipo de eventos para tener acceso a nuevas ideas, a nuevas visiones, ¿verdad?, porque también aquí tenemos tendencia a enfocarnos en una sola cosa, a una sola visión, y yo creo que la diversidad es muy importante. Aprender a validar al otro, aprender a entender de que las diferencias son parte de la riqueza. Y precisamente me comentaba que va a existir una metodología bastante especial, específica, muy participativa, diría yo, en la cual es muy horizontal, porque está el escritor con dos comentaristas más, en este caso, y con el público al cual se abren preguntas. Exactamente. Entonces la idea, o sea, es como una conversación entre amigos, ¿verdad? Estamos, amigos, para parte de amigos, estamos sentados, ¿verdad?, frente al público, también al público, en el momento ya de cierre, tenemos para participación en que pueden hablar sobre libros, que muchos de ellos ya lo han leído, otros, ¿verdad?, también pueden hacer preguntas sobre inquietudes de lo que se habló, hacer aportes. Entonces es una conversación, un debate bien rico, porque hay esa libertad, ¿verdad?, no es un evento rígido, ¿verdad?, que te intimida, porque también yo creo que tenemos que ver estas cosas, ¿verdad?, como algo que es ameno, ¿verdad?, y que todos podemos hablar y decir lo que se nos ocurra, porque yo creo que la validez de los aportes, o sea, tiene que ser tomada en cuenta. Y tenemos a José Ag Montoya, que es un escritor excelente, tenemos también a Alquímede González, también otro escritor muy bueno, novelista, y estaremos también conversando, ¿verdad?, con el público, como lo decíamos anteriormente. Y ahora ya precisamente un poco sobre el contenido del libro, ¿verdad?, y sobre todo lo que pueden encontrar los lectores en estas páginas de este libro, ¿cuál diría usted que es el elemento más distintivo, interesante, que pueden encontrar en estas páginas? Bueno, yo creo que la nicaraguanidad, o sea, es la expresión de lo que sucede en nuestras mentes, nuestra cultura, las cosas que vivimos, el día a día, puede ser tu vecina, puede ser tu pariente, puede ser miembro de tu familia, vos mismo, es que te puedes ver reflejado en esos pensamientos, o en esa dinámica, porque es una forma también de verlo desde afuera. Hay veces uno cuando está metido en la realidad, no tiene la oportunidad de crear un balance, o una conciencia sobre lo que estamos viviendo y ya lo aceptamos. Y entonces cuando lo ves desde afuera, podés tomar una distancia que te permite entender ciertas cosas en las que estás sumergido, que podés también modificar o podés cuestionar, porque uno, por ejemplo, habla sobre los demás que tienen un tipo de religión, o alguien que tiene un tipo de creencia, o, por ejemplo, uno puede criticar otras formas, pero también cuando vos te das cuenta que vivís en una forma criticable también y que vos también podés cambiar tu realidad, entonces tenés la oportunidad de tener control sobre tu vida. Porque nosotros no nos podemos reír o podemos asustarnos por las otras creencias, pero muchas veces ellos nos ven de la misma forma. Entonces es cómo salir de ese pequeño mundo y poder analizarlo. Y yo creo que los cuentos te permiten ese tipo de realidad de una forma amena, de una forma más coloquial, más cercana, porque te pone la parte emotiva combinada con la parte intelectual, con detalles, con hechos. Y entonces se mencionan cosas que hemos vivido aquí, cosas que pasamos, las tensiones, los sufrimientos, las alegrías, y todas esas cosas que viven nicaragüenses desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Porque hay un anciano que está solo, que está en los últimos días, acompañado de una enfermera, está también una mujer de sociedad que nos habla en un monólogo sobre todo lo que pasa durante el día. Tenemos también a una señora, a una patrona con su doméstica, y la dinámica entre las dos. Hay también una romería de nicaragüenses que van a Roma, a una canonización de una santa nicaragüense. También está un hombre que llega a los 40 años y se encuentra en una crisis, la crisis de la mediana edad, o sea, que tenés que replantearte y comenzás a sentir que todo te cansa, todo te aburre, que todo te molesta, y tenés que reevaluar tu vida. Y sin duda alguna, muchos podrán encontrarse identificados también con muchas de las historias que hay. Hay 10 cuentos que conforman este libro Bajo el cielo tropical, que el día de mañana, en un esfuerzo conjunto, en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, pero también en el ISPAMER y en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica están promoviendo. Exactamente. En este caso es muy importante exaltar que también que el libro va a estar a la venta el día de mañana en ISPAMER y por supuesto en literato entiendo también accesible para todos los nicaragüenses. Eso, para finalizar, ¿qué tan importante es que existan estos esfuerzos conjuntos, diferentes instituciones y plataformas para impulsar la literatura en Nicaragua? Bueno, yo creo que PEN ha hecho una labor importante, viene trabajando desde hace muchos años en Nicaragua y yo creo que sería bonito que se sumara a la gente. Estos eventos se hacen todos los martes, últimos martes del mes y lo ideal es que la gente llegue, porque uno puede proponer un evento, pero necesitamos asistencia y comenzar a crear un grupo de gente que lleguen, hay público cautivo, por supuesto que ya tenemos un público cautivo, porque son diversos temas, o sea que no es algo que vas a llegar, o sea que aunque llegues todos los martes o llegues a todos los foros de debates, siempre el tema es novedoso, es un tema diferente y también queremos comenzar a trabajar con los jóvenes, ya tenemos en la UCA, hemos estado también haciendo los libros foros y el próximo año también tenemos ya una agenda muy interesante sobre el foro de debates, sobre la costa atlántica, también queremos tocar temas relevantes que son nicaragüenses y que son que hay que tomar en consideración para nuestro desarrollo y nuestra visión de país. Bueno, queremos agradecerle muchísimo a usted por habernos visitado, le deseamos el mejor de los éxitos en este evento que estará llevándose el día de mañana, martes a las 6.30 de la tarde en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra y la invitación está hecha para que padres de familia, en general todo el público que quiera desarrollar un poco más este gusto por la lectura y pueda debatir de una manera bastante abierta y participativa con el autor y con los comentaristas para que nos puedan acompañar y ojalá que en Nicaragua podamos desarrollar cada vez más ese amor y hábito por la lectura. Vamos a irnos a un corte comercial y ya regresamos con más de la revista de Solazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!